En este vídeo trollea a un niño a ratas en Fortnite y le regala una cosa bastante épica Va a ser un reto, ellos contra mí, ¿ganaré o perderé? Eso solamente lo sabréis si llegáis hasta el final del vídeo Según las analíticas de YouTube, más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Si te gusta este vídeo, suscríbete que es gratis y siempre puedes cambiar de opinión Ahora, disfrutad del reto Bueno chicos, aquí vamos cada uno por su parte, pero igualmente si gana Pika, ha ganado Tormenta Pero aquí no se puede hacer equipo Jaja ¿Y ese que quimo es? ¿Ese que quimo es? Vale, vale Si no puedes ganarme a mí, no vas a poder ganar a los otros Vale, tiene a uno No, hermano, soy buenísimo El primero para su puta casa casi ¿Va a abrir Pika? Venga, p*** Yo voy, tranquilo que ya voy No es tan malo como yo pensaba el puto Pika ¡Dios! Estaba de segunda ronda Esto es a tres rondas, chicos El que gana, tres gana Con la salida de la temporada de Bingo no olvidéis mencionar el código de arte Que ya somos un montonazo más de personas Suscribiros al canal y dejad un pedazo de like para la siguiente parte Con los niños Código de arte o si no vais a morir Vosotros en el nivel que tienen de cerebro, ¿vale? El mando, el mando, el mando, el mando Funciona, funciona, funciona ¡Adiño! Chavales No me va el teclado Ay, no me va el teclado Eres malísimo Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? No, 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 no Ahora el mando funciona Ahora el mando funciona Sí, señor, chavales Vamos, uno, uno, uno ¡Vamos! Ahora, ¿qué pasa, chavales? Ahora, ¿qué pasa? A quien gane ha ganado, ¿no? No, 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 no Ahora mismo vamos todos uno, uno, uno Si gana Pika Tendréis que llegar uno de los dos A las tres rondas Mira, mira, sí está aquí ya Sí, ah, sí 130 Le he quitado 120 Y luego 30 ¡Qué falso! Bueno, pico a Pika, tío Es que parece un chavalín Parece un chavalín Pero como te mete un escopetazo El puto Pikachu Le gustan, ¿eh? Los escopetazos Le gustan a tu madre ¡Oh! Como 49 Pikachu 30 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gilipollas! ¡No! ¡Vamooos! ¡A vuestra casa! Miren, ahora llorar Ahora llorar ¡Porque Kratos está ganando! Kratos, fallaso Yo soy el mejor jugador del mundo ¿Dónde estás? Ay, estoy... ¡Ay, me perdón! ¡Ah! ¿Pero te metes más blanco? ¡Pero sí es menos 100! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Ahora mismo Tormenta 2, yo 2 y Pika 1 Si gano yo o Tormenta, ya sabemos que equipo ha ganado el punto No hay Steam, eh, niño Retis ¡Punciona el mandito! 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 ¡Y el primer puntito para mi! ¡Que asco! ¡Que asco! Tranquila, chicos, a mirad No, Tormenta, eh, ahora mismo tu skin está desapareciendo, igual que tu novia No sé si quiero que tengas al skin, eh, Tormenta ¡Vamos! ¡Que ha jugado, chaval! ¡Estío! El primer punto para mi Bilda ра frt Segundo punto chicos en juego de armas en尼cetown Un mapa de chaval M-M,Momente yo no se como no te cabreas Que me da mucha peña Hermanos no son niños son putos prodigios de este puto juego Para su puta casa Venga chaval La esperada W-Wooow Voy primero No Venga chaval Venga, chaval Tío, tío, es que es un puto prodigio, tío Vamos Venga, chaval, que me pongo a muerte, chicos Me pongo a muerte No, fallé Venga Venga, tío, son prodigios Vale, chicos, queda prohibido subirse al tejado, eh No se hay ratas, el tejado está prohibido Venga, que no Están más muertos, están más muertos, chavalines Están más muertos Vale, chaval, tú también, para tu puta casa Let's go, chicos No, no, no No, 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 y me quiere así, mira, tío Vale, 39, 19 No, no, la miguel es una mierda El más malo que pica jugando Que asco Se pica, se puede llevar malo, eh Vale, vale, chicos, que viene Que viene, que viene la bestia Que viene la bestia Viene la bestia por detrás Venga, chaval, venga, chavaline Es que es imposible con una miguel Además, yo te hago así, mira Esto está más igualado que nunca Es una puta pelea, tío No, vale, vale, no he rotado, vale Chicos, me pongo otra vez Segundo Me meto en la pelea Ya lo estoy viendo Que me voy a dar el segundo No, 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 no puede ser No puede ser Tío, me lo robo No, 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 puta Nada, tío, no, 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 no Bájate del tejado, razón No, tío, es que me vienen los Van putos mancos El pajaco ¿Dónde estáis? ¿El pajaco o la migán? No, yo tengo la migán Da mucho asco Da mucho asco Yo también la tengo ahora Madre mía, tío Es que es gencho tras gencho tras gencho Todo menos este franco Por favor La mierda no quiere disparar No quiere disparar 81 Me he metido en la pelea Me he metido en la pelea chicos Me pongo primero Mira que gane alta, que ganes tú Dios, te lo acabo de decir tu puto primo Vamos a superigualados Que asco, que asco Primero te habéis empatado con el alta Este es muy bueno Es que con esa alma Que no puedo con esta alma Es imposible Tranquila chicos, tranquila Pero que nos va a ganar Pero que me da igual Venga chicos Empatación Voy primero chicos Voy primero Estás fuera de la pelea He quedado una, he quedado una pica Pica, 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 pica Vale Ya está Vale, vale, vale Pica, que no te mate este hombre No, y me mató No tío Vale chicos, último Si ganan uno de ellos dos Se lleva la skin Y si gano yo Pues chavales, os vais un poquito al carrer Y desagregados además Se está peleando entre vosotros Mira, uno para afuera Y el otro me ha dado un franco Que me va a meter pan Nada, tonto ¡Vamooos! ¿Estás aquí alta? He venido a reventar He venido a reventar chavales He venido a reventar Buenos días Vamos chicos Los uno Y vamos a por la última Tío, tío, que pesas Hoy voy a bukakas Madre mía No Ahí te quedas enterrado Enterrado Perdiendo vida Vamos chicos A vuestra casa Joder, alta tío Macho Es que siempre Tienes que llevar las skins Para picarse a la de a mí No Que seguro que tienes un trato Tío A ver Tormentar Tormentar Tres rayes O sea O sea O sea O sea O sea O sea Si pasa Ahora ¿Qué voy a hacer? Que no pasa nada Tío, no pasa nada De verdad Hay muchos skins ¿Cómo que no pasa nada? Claro Algún día conseguirás una No pasa nada Tío Algún día Pero yo no necesito Urgente Recibido Que no Que no están urgentes Vale Realmente pone que Estoy hablando Por el mando Que el mando Bueno Es una rara Y que no se me escuta Absolutamente nada Hola chicos Hola, hola Hola Y no me respira Y va a eliminar Expira Vale Insipira Ah, ¿cómo voy a presentar? Cállate Tú debes decir Hola, buenos días Cuando quieras Jugamos a la Wii ¿Sabes? Eso es lo típico Para el legal ¿Vale? Hola Un rey de altavios No, no, no Espira A ver qué es A ver qué es Chicos ¡Los skins de Kratos! ¡Los skins de Kratos! ¡Tengo los skins de Kratos! ¡Tengo los skins de Kratos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tengo los skins de Kratos! ¡No me voy! Me está dando gallo No es que tengo algo ¡Se va a pica! ¡Se acabó de ir pica! ¡No se va a que le den! ¡Vamos! ¡Tengo los skins! ¡Bien! Fermenta, ahora vas a poder ligar con la chica esa, ¿no? ¡Sí! Ahora voy a poder ligar Ahora sí Ahora sí Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡Está bien salido! ¡Solo me quieren para las skins! ¡Los cabrones son que! Bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo Y por cierto chicos El otro día me enteré de que estos dos eran youtubers Así que Sus canales en la descripción Ir a su canal Para decirle Tormenta Lígate a la chica esa rara ¡Y adiós chicos! Un segundo chicos Os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo Y yo me voy ¡Suscríbete al canal!